Si de la gimnasia artística femenina hay algún nombre que perdure en la memoria colectiva desde hace casi 25 años, este es el de la romana Nadia Comaneci, quien con sólo 14 años fue la reina de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Aunque un año antes ya había ganado el Campeonato de Europa, nadie podía imaginar su perfecta exhibición que la llevaría a alcanzar hasta 7 veces el 10. Con 18 años Comaneci participó en Moscú de 1984. La niña se había hecho mujer y aunque se cayó en asimétricas, y según dicen las crónicas los jueces la tomaron con ella, ganó el oro en la barra de equilibrios y en el suelo, y la plata en la combinada individual y en la de equis.